En este vídeo seguiremos hablando sobre el posible fichaje de Lewandowski por el Barcelona y es que desde Alemania se han referido al respecto, veremos con detalle como está día de hoy este posible fichaje y lo último de cara a la Europa League, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué orden de prioridades tienen en Camp Barça en lo que se refiere al posible fichaje de Erling Haaland y de Robert Lewandowski. En los últimos días las informaciones desde diversos medios de Polonia daban por hecho el fichaje de Robert Lewandowski por el Fútbol Club Barcelona, sin embargo según afirma Mundo Deportivo, desde el seno de la institución azulgrana aseguran que todavía no hay ninguna negociación para ficharle y que el atacante es una opción, eso sí la directiva tendría constancia del ofrecimiento del entorno del 9 ya que está decidido abandonar el Bayern de Múnich en verano. En principio el canal de televisión TVP Sport habría desvelado que el Barça tendría cerrado su traspaso con un contrato de tres temporadas, pese a ello todo apunta que Erling Haaland sigue siendo la opción número uno para Joan Laporta, aunque es cierto que el polaco gusta mucho a Xavi Hernández y al staff técnico pero todo quedará contrastado con lo que ocurra con el noruego en las próximas semanas. Lewandowski tiene un coste mucho menor al del escandinavo tanto en valor de fichaje como en sus emolumentos por temporada, además aunque está en la etapa final de su carrera su estado físico es óptimo y daría buenos resultados inmediatos en la delantera culero. En lo que va de temporada acumula 47 tantos y 4 asistencias en 41 partidos en todas las competiciones con una estadística apasionadora de un gol cada 76 minutos. El Bayern igualó este martes 1-1 ante el Villarreal y quedó eliminado de la Champions League. Esta salida prematura de los bávaros podría sumar un motivo más para que el delantero dé por culminada su etapa en la elástica germana. En caso de que la operación por Haaland falle, la Secretaría Técnica tendría vía libre para iniciar las conversaciones con su agente Pini Shahabi. El representante de Robert podría facilitar su aterrizaje en el Camp Nou debido al caché que tiene el Barcelona como institución y a su excelente relación con Laporta. Los blaugrana tienen todas las opciones sobre la mesa y solo deberán ser pacientes con lo que ocurre en las próximas semanas en el mercado, donde Kylian Mbappé y Erling Haaland serían un foco de atención. Seguimos hablando del polaco y es que el Bayern nada más y nada menos que pediría entre 70 y 80 millones por su traspaso. Robert Lewandowski es uno de los candidatos de la delantera del Barcelona que quiere aprovechar que acaba contrato con el Bayern en 2023 para conseguirle más barato después de que Mundo Deportivo afirmara que los culés aún no han negociado con él. Gianluca Di Marcio detalla cuáles serían las exigencias de los alemanes. El periodista especializado en la ventana de traspasos advierte que los bávaros pedirán a los catalanes entre 70 y 80 millones de euros. Se trata de una cifra que se aleja mucho de lo que tenían en mente los azulgranas emplear. La directiva encabezada por Joan Laporta confiaba en conversar con 30 kilos como punto de partida. El presidente del cuadro de la ciudad condal y sus allegados ya han confirmado en varias comparecencias que no piensan perder la cabeza por ningún futbolista. Es lógico pensar pues que si los hermanos no reducen las pretensiones no habrá progreso para que el polaco se ponga las órdenes de Xavi Hernández la temporada que viene. Además la petición del Bayern casa con las declaraciones que Oliver Kahn después del partido Champions League contra el Villarreal. El director general del equipo descartó una salida de Lewandowski este verano y dio por hecho que permanecerá en su plantilla como mínimo hasta junio del año que viene. Fabricio Romano, otro periodista especializado en estos menesteres del mundo del fútbol también ha ofrecido una actualización sobre la operación a través de su perfil de Twitter donde indica que si el Bayern no le ofrece tres años más de contrato no aceptará quedarse y buscará una salida este mismo verano. Seguimos hablando del polaco y es que se ha referido al respecto Oliver Kahn. Con Erling Haaland como fichaje casi imposible el Barcelona empezó a peinar el mercado en busca de opciones B. Ahí emergió la figura de Robert Lewandowski muy relacionado con el cuadro sulgrana en las últimas fechas. Incluso se ha llegado a hablar de que ya hay un acuerdo entre ambas partes, algo que los catalanes desmintieron. Entretanto Oliver Kahn, director general del Bayern de Múnich, quiso dar por tazo aquellas informaciones que alejan al polaco del cuadro germano con el que tiene contrato hasta junio de 2023. No estamos locos estamos hablando de un cambio de un jugador que marca entre 30 y 40 goles con nosotros cada temporada. Definitivamente lo tendremos con nosotros una temporada más, dijo. Lewandowski no tendrá el aliciente de haber vuelto a ganar la Champions con el Bayern este año, puesto que los bávaros ante un más que imperial Villarreal cayeron eliminados después de no pasar del empate a uno en el Allianz este martes. Y ya para acabar vamos a hablar de la Europa League y el deseo de un ex-cule de jugar la final de la competición contra el Barcelona. El FC Barcelona enfrentará este jueves a la Entrance Frankfurt en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Sin embargo, en paralelo se estarán disputando los otros cruces, donde resalta la participación del RB Leipzig, el otro equipo alemán en la competición. Entre sus filas está Josep Martínez, el guardameta suplente del primer equipo que militó por dos temporadas en las categorías inferiores del Barça. Ahora en una entrevista con el diario Sport, el futbolista analizó una hipotética final ante los catalanes, así como varios detalles sobre su presente en la Bundesliga. El recuerdo que tiene de sus antiguos compañeros y un posible regreso a Cataluña. Desde el comienzo habló de la Bundesliga y de su etapa en el país germano, donde no ha podido sumar muchos minutos sobre el césped. La verdad que me siento bastante integrado en el equipo. El año pasado fue un poco más complicado, pero creo que ha dado un paso adelante. El fútbol alemán es muy atractivo con mucho ritmo. Los partidos tienen mucha intensidad y los equipos están muy bien trabajados. Cuando firmé con el Leipzig, ya era consciente más o menos de que los primeros años no iban a ser fáciles. Gestionó mi situación intentando luchar al máximo y dando lo mejor de mí cuando el equipo me necesita. Lo llevo con paciencia y con trabajo, afirmó el guardameta. También mencionó el partido del Barcelona ante el Eintracht y la gestión de Xavi como entrenador. Estoy viviendo solo en Alemania y por las tardes suelo ver montones de partidos. Fue un partido muy abierto. El Barça necesitó dar lo mejor de sí mismo para lograr un buen resultado. Creo que en la vuelta, en el Camp Nou, las cosas serán diferentes. Xavi ha aportado un plus de frescura al equipo. Están en muy buena dinámica. Creo que en la Europa League también va a llegar lejos, comentó el de Alcira. Además, cerca de finalizar agregó que coincidió con varios jugadores del primer equipo del Barcelona. Con Iñaki Peña, Anao Tenas, Ricky Puch, Minguesa y Gaby. A Pedri lo conocía en las palmas. Con Nico, sí que creo que no tuve contacto. Siempre ha habido mucho talento en la masía. Pero en algunas etapas, los jóvenes no han tenido tanto protagonismo como ahora. La situación que se ha vivido últimamente les ha ayudado, dijo Martínez. Por último, dejó claro su posición sobre regresar al Barça en un futuro y un posible choque en la final de la Europa League. Nunca se sabe, uno busca ser feliz y disfrutar del fútbol. Si se diera la oportunidad, sería bonito. Pero ahora estoy muy bien aquí. Quiero intentar triunfar en el Leipzig y devolver la confianza que han depositado en mí. Ganar la Europa League contra uno de los mejores equipos del mundo sería muy bonito. Sería mi primer título con el Leipzig, concluyó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!